Consumida de ciertas telas Y entre grietas se cobre sudor, sangre y mineral Roja, oxigenada de luz Palpitar de la tierra esfoliada soy yo zandaluz Tu pequeño milagro Caminando cual musa etérea por el empedrado Un tinto, un vermillo, un violaceo Azafranado en la orilla del río Inhabitado, inhabitado Caigo de lo que da Se escapa de libertad Me marcho, go to save the queen Me marcho, lo haré por ti I can feel inerte momento De las minas, el rey Salomona La British Corporation Gas, maleable lamento Un tatalaya, cicatriz ancestral A través de los tiempos Tu pequeño milagro Caminando cual musa etérea por el empedrado Tinto Tinto, un vermillo, un violaceo Azafranado en la orilla del río Los sacristas T�, un cicblo 해� funeral Azafranado en la orilla del río Est組 en la orilla del首 Descundo, una orilla del río Me paro yo, go por save the queen Me paro yo, lo haré por ti ¡Gracias!